Y bueno, lo primero me quiero presentar. Bueno, mi nombre es Samudena García y yo trabajo como consultora Headhunter, consultora de recursos humanos para la industria farmacéutica. Entonces, bueno, un poco el interés de esta videoconferencia es sobre todo, bueno, pues hablaros sobre lo que es el reclutamiento y la selección 2.0. Entonces, como os habrán comentado, la videoconferencia está estructurada con una parte teórica y otra parte práctica. Al fin y al cabo, y además que alguno de vosotros se dedica a recursos humanos y a la selección, sabréis que, bueno, al final cuando abordamos un proceso de selección, en este caso de selección 2.0, pero si fuera otro tipo de proceso de selección, selección por competencias, evaluación del desempeño o cualquier otra área que tuviera que ver con todo lo que es la dinámica de la búsqueda de candidatos, al final es un tema muy práctico. O sea, podríamos decir que es eminentemente práctico, con lo cual voy a intentar que toda la videoconferencia esté enfocada de una manera muy práctica, ¿vale? Porque es difícil quizás estructurar un bloque absolutamente teórico y un bloque absolutamente práctico. Entonces voy a intentar que sea lo más fluido y lo más práctico posible, ¿vale? Entonces, como ya os indicaba, si tenéis cualquier consulta, bueno, me vais comentando. Y si hay algún problema con el sonido, bueno, esperemos que no, también me lo vais comentando, ¿vale? Entonces, como os decía, vamos a hablar del reclutamiento y selección 2.0. Vamos a comenzar por explicar, esta es la parte más teórica, a qué nos referimos cuando hablamos de reclutamiento, de selección 2.0. Al final es la selección, como bien sabéis, o la búsqueda de candidatos, la búsqueda, normalmente búsqueda directa de candidatos, a través de las redes sociales, es decir, constituye la evolución de una selección más tradicional que, como ya podéis imaginar, está más asociada a lo que son las webs, a los portales de empleo, a una búsqueda mucho más amplia y proactiva a través, como decía, de las redes sociales. Normalmente, cuando hablamos o cuando hablo de redes sociales, me refiero a redes sociales profesionales, ¿vale? Sobre todo, bueno, porque están las que están encaminadas a la búsqueda de profesionales, ¿vale? Esta búsqueda nos permite conocer a muchos profesionales, sobre todo a profesionales cuyos perfiles pueden ser interesantes para nuestra empresa a corto y a largo plazo. Como bien sabéis, y sobre todo ya os comentaba, los que os dediquéis a la selección, sabréis que, bueno, normalmente estaba asociada más a recibir candidaturas ante una determinada oferta o ante una determinada vacante de empleo, ¿vale? Este modelo es totalmente contrario, es decir, aquí accedemos a todos los profesionales del mercado, a todos los profesionales del sector, estén o no estén interesados en este momento en valorar una oportunidad. Por lo tanto, bueno, el concepto del reclutamiento 2.0, como veis ahí, está muy asociado a todo lo que es el networking, el mantenimiento de redes de contacto profesional y, evidentemente, también supone una búsqueda mucho más dinámica, más proactiva y más directa que lo que es la selección tradicional. Bueno, como os decía, pues es una búsqueda muchísimo más dinámica y más proactiva. Cuáles son las ventajas del reclutamiento de la selección 2.0, ¿vale? Como ya os adelantaba, este tipo de reclutamiento nos permite acceder a aquellos profesionales, a todos los profesionales que están en el mercado, es decir, que no necesariamente tienen que estar en búsqueda activa de trabajo o inscritos a ofertas de empleo. El abanico de profesionales a los que podemos contactar es muchísimo más amplio, ¿vale? Con lo cual, la visión cambia totalmente. Es decir, si yo voy a realizar un proceso de selección, tengo que buscar, pongamos, luego lo veremos más en detenimiento, un product manager, por ejemplo, de un laboratorio farmacéutico, yo siempre pongo el ejemplo de laboratorio farmacéutico porque es a lo que me dedico yo, no me voy a centrar exclusivamente en publicar un anuncio y ver qué recibo y ver qué entra, por decirlo de alguna manera, sino que voy a buscar, voy a contactar con la gente y les voy a llamar, por decirlo de alguna forma, a todos a la puerta. Con lo cual, las opciones que tengo son mucho mayores, las opciones de encontrar candidatos que tengo son mucho mayores y las puertas que toco son muchas altas. Entonces, como decía, bueno, pues el marco de selección es mucho más amplio. Voy a hablar con más gente, ¿vale? También nos permite contactar a través de la búsqueda de las distintas redes sociales, normalmente redes sociales profesionales, con un universo complejo de profesionales y de candidatos potenciales. ¿Qué quiero decir con candidatos potenciales? Volvamos al ejemplo de antes. Si yo estoy buscando un jefe de producto, un product manager, pongamos, para los productos de oncología de mi laboratorio, ¿vale? Yo voy a buscar, lo normal será, en un principio al menos, que busque jefes de producto, product managers con experiencia en oncología de otros laboratorios, que hayan tocado el área de oncología, de otras compañías. Pero, ¿qué ocurre? Que si yo, al final, en esa búsqueda, contacto con más gente, al final, lo bueno que tiene es que yo cubro mi vacante, obtengo buenos candidatos para la posición que estoy buscando, pero contacto con mucha más gente. Gente, candidatos en este caso, que me pueden valer, entre comillas, a largo plazo. Es decir, en tablo de relaciones profesionales, en tablo de relaciones comerciales, con otros candidatos, que a la larga puedo tener opciones para ellos interesantes, ¿vale? Con lo cual, la selección tradicional, que a lo mejor puede tener una visión más cortoplacista, más a corto plazo, más a la vacante concreta, aquí acabamos con ella. Es decir, hablamos con mucha gente y son, al final, son candidatos potenciales que pueden valer para más cosas en un futuro, a medio, a largo plazo, ¿vale? Luego, también gracias al reclutamiento, a la selección 2.0, el reclutador, en este caso, el consultor de recursos humanos, el sector hunter, como lo queráis llamar, obtiene una visión más amplia del mercado laboral. Al final, hablas con mucha gente, conoces a muchos profesionales, a muchos candidatos o potenciales candidatos y, al final, tenemos más claro qué hay en el mercado, qué tipo de perfiles hay en el mercado, qué intereses, qué motivaciones tienen, qué salarios cobran, qué beneficios sociales pueden tener. Esto, de cara a lo mejor, esto ya se va a avanzar un poco, ¿no?, pero de cara ya a una posterior experta, pues, es información que al reclutador, al consultor, al profesional de recursos humanos, nos viene muy bien. Luego, también, tener en cuenta lo que ya os comentaba. Al final, no todos los profesionales que pueden estar receptivos en un determinado momento de su trayectoria profesional a valorar un cambio, a mejorar su trayectoria, a plantearse posibilidades, a plantearse proyectos, no todos tienen un nivel de motivación tal, no tienen, digamos, a lo mejor, prisa o esa necesidad en el momento de buscar opciones activamente, es decir, de mandar su currículum, de escribir su oferta y de estar más atento. La mayor parte de los profesionales, o por lo menos a mí me pasa en el sector y en mi trabajo, están a gusto donde están, también, o hay gente también que se quiere cambiar, como en todo, pero yo el grueso de profesionales con los que contacto es gente que está a gusto, que está bien, pero luego tú hablas con ellos y, bueno, pues te explican que a lo mejor les gustaría incrementar sus responsabilidades o les gustaría cambiar de una compañía nacional a una multinacional o, bueno, mil motivos, ¿no? El tema económico también, que les gustaría mejorar realmente o trabajar más en casa o, bueno, mil cosas. Y al final, hablando con ellos, es cuando verdaderamente sabes si tienen interés en el cambio, si se pueden plantear una acción, ¿no? Entonces, la selección tradicional, entre comillas, a quien solo nos basamos en publicar un anuncio y esperamos, también, entre comillas, un poco pasivamente, a ver qué recibimos, nos impide hablar con toda esta gente porque estos profesionales no nos van a mandar su currículum, ¿no? Entonces, aquí tenemos, como ya os comentaba, podemos acceder a muchos. Luego, las ventajas, ¿no?, de este tipo de reclutamiento. Por otro lado, también, la selección, el reclutamiento 2.0, incrementa muchísimo la red de contactos que tiene, en este caso, pues, o bien la empresa, o bien el Departamento de Recursos Humanos, o bien el consultor que está trabajando en ello, el reclutador, etcétera. Y, como todos os podéis imaginar, al final, tener una red de contactos buena, valiosa, de nuestro sector, es fundamental, de cara, desde el perfil de Recursos Humanos, de cara a futuras búsquedas, como ya os comentaba, de cara a conocer a gente buena, a muchos candidatos, a gente que nos puede valer en el futuro. Eso desde el perfil de Recursos Humanos, pero desde el perfil, digamos, también de empresa, el tener una red de contactos muy amplia, ser muy visibles en las redes sociales, nos da publicidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Da una imagen de cómo está nuestra empresa, de qué está contratando, de que, bueno, pues, tenemos opciones, de que es un buen momento profesional, ¿vale? Y, a nivel personal, a nivel ya más individual de cada uno de nosotros, ¿vale? El tener una red de contactos extensa en las redes sociales, en este caso estoy hablando de redes sociales profesionales, lo que haga cada uno en las redes personales es tema suyo. Pero el tener una red extensa de contactos en las redes profesionales, a nivel individual, también es muy positivo. Bueno, pues, a nivel, como os decía, a nivel individual, a nivel más personal, el tener esa red también nos viene bien, porque somos más visibles para los demás. Es decir, si nosotros en algún momento estuviéramos en búsqueda de nuevas oportunidades, pues, estuviéramos receptivos, al final, esto nos permitiría que los distintos departamentos de Recursos Humanos o otras empresas dieran nuestro perfil más fácil, ¿vale? Entonces, el incrementar la red de contactos, resumiendo, ¿no? El incrementar la red de contactos profesionales es valiosísimo. Para la empresa, para Recursos Humanos, a nivel individual, ¿vale? Luego, como ya os adelantaba, también nos proporciona, o en este caso pongamos a la empresa en la que trabajemos, ¿vale? Nos proporciona, o nos da, una mayor imagen de marca, o nos da más visibilidad en las redes y un mejor posicionamiento, ¿vale? Y luego también hay que tener en cuenta que esto es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo una clase, bueno, con algún, espero que no demasiados problemas de voz, pero bueno, una clase por videoconferencia. No la estamos haciendo presencial, ¿no? Pues el mundo, evidentemente, cambia. Y el mundo de los recursos humanos también. Cada vez es más habitual, en lugar de hacer entrevistas personales, por la distancia de los profesionales, el hacer videoconferencias, el hacer Skype, el conocer a los profesionales de otra forma, ¿vale? No como uno tan rígido como era antes. Entonces, esto también es importante y es una ventaja de este tipo de selección, ¿no? Porque la relación que se establece entre los departamentos de recursos humanos y los distintos profesionales que contactamos a través de las redes sociales, pues evidentemente es distinta. Es más directa, es más natural, es más fluida, la forma en la que nos expresamos es otra. Y al final, desde el papel de recursos humanos o desde recursos humanos, nos permite conocer a los profesionales de otra forma, que yo diría que es incluso mejor y más amplia la rigidez a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Así conocemos mejor a los candidatos y se establece también una comunicación más fluida que luego a lo largo del proceso de selección para lo que os dediquéis a esto, siempre va a ser mejor, ¿vale? Tener una comunicación fluida con la persona que lleva tu proceso de selección que tener una mala comunicación o ninguna, ¿vale? El escenario del reclutamiento 2.0. Bueno, evidentemente, ¿no? Ya lo hablábamos antes, al tratarse de una búsqueda a través de las redes sociales, el soporte es totalmente distinto. O sea, aquí dejamos de lado las webs de empleo, dejamos de lado todo ese mundo y nos ocuparíamos, pues, en las redes sociales, ¿vale? Por lo cual, esto es súper importante, porque, de hecho, aquí lo pongo. Al final, las redes sociales, pongamos LinkedIn, pongamos Twitter, incluso, bueno, la que queráis poner, son escenarios que están vivos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que cambian continuamente. Por lo cual, el computador, desde recursos humanos, tenemos que tener un papel mucho más flexible, mucho más activo. Saber adaptarnos a los cambios que se hacen en las redes, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, hay que dedicar siempre un rato al día a estar ahí metido. Bueno, ¿cuáles son los principales medios para la selección 2.0, para el reclutamiento 2.0? Por un lado, las redes de networking. Hace mucho tiempo había otras, como Nudona, que luego se convirtió, creo que fue en Zoom, y ahora está el LinkedIn, ¿no? Que es lo que todos, seguramente, no sé, y luego me comentaréis, lo que todos conocemos. Yo, desde mi punto de vista, sé que hay más, hay algunas redes sociales, profesionales que están más enfocadas, quizás, a posiciones todas internacionales. Desde luego, para la mayor parte del mercado y para, digamos, el universo de las búsquedas, yo diría que la mejor es LinkedIn, ¿vale? Es intuitiva, es fácil de manejar y es absolutamente profesional. Aunque yo creo que, digamos, podríamos remitirnos a esta, pero hay más, ¿vale? Es como todo, hay más. Hasta habrá más especialidades, incluso muchas que yo no conozca. A lo mejor, especializadas por sectores, tal. Pero podríamos decir que la global sería esta. Luego estaría Twitter. Como todos sabréis, pues hay muchísimos perfiles de empresas. A día de hoy, yo diría la mayoría. Además, existe la figura del famoso community manager que se encarga de gestionar las redes sociales para las empresas. Bueno, como decía, como sabréis, muchas de ellas, o la inmensa mayoría, tienen Twitter, ¿no? A través de Twitter publican sus ofertas de empleo, publican noticias relevantes de la compañía, nombramientos, lanzamientos de productos. Bueno, publican cosas que son importantes para la empresa. El Twitter, por ejemplo, en este caso, es un medio muy importante, yo diría, para la divulgación de noticias, ¿no? Para, bueno, pues para esa imagen de marca, esa visibilidad de la empresa, esa visibilidad del consultor. Pero quizá para reclutar, no es que no sea la opción ideal, porque seguramente también funcionaría en algunos pasos, pero es más difícil. No está tan enfocado al reclutamiento como a la imagen de marca, ¿no? Y Facebook es exactamente igual. Si os fijáis, pues la mayoría de empresas, de marcas, de marcas conocidas, bueno, pues tienen su página de Facebook, incluso a través de la cual puedes comprar, puedes ponerte contacto con ellos, etcétera, ¿no? Pero quizá está más orientado a eso, a publicaciones de la compañía, noticias de la compañía, que a una vez. Entonces, quizá nos remitiríamos a redes del estilo de LinkedIn. Bueno, como os decía, cuál es el papel del reclutador, del consultor, de la empresa, en las redes sociales, ¿no? Para esta selección, dos. Lo primero, lo que ya os comentaba antes, es un papel muy dinámico y muy activo. Es un trabajo diario. Es decir, a las redes sociales hay que dedicarles tiempo. Tiempo, sobre todo porque si hay un error que no se debe de cometer nunca, es el publicar, el publicar en las redes sociales cosas que no sean adecuadas. Es decir, que no sean profesionales, que no tengan la dirección que debe tener, que no estén cuidadas, ¿vale? Entonces, hay que trabajar diariamente y hay que hacerlo de forma profesional, ¿vale? Como os decía, al final, a través de las redes sociales, no consiste en publicar una determinada oferta e incluso en dar la visibilidad, que también lo podemos hacer. Ahora lo veremos. Sino que, para poder contactar con el mayor número de profesionales posible, tenemos que cuidarnos mucho nuestro perfil, el perfil de la empresa en las redes sociales y el perfil del consultor o del Departamento de Recursos Humanos, como lo tengan estructurado en la red social. Entonces, tiene que estar cuidado. El reclutador debe publicar ofertas interesantes, noticias del sector, de la compañía, tener el perfil de la empresa y el perfil propio del consultor actualizado, que no falte ningún dato. Es decir, como un currículum bien hecho, pero en la red social. Como os decía, este papel activo del reclutador, que es totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, pues implica contactar con determinados perfiles que pueden ser, esto ya os lo comentaba, interesantes a medio y largo plazo. Es decir, no quedarnos solo en la búsqueda que estamos realizando, ir más allá. Ser previsores, anticiparnos a las demandas que podamos tener. ¿Vale? Ya no solo por anticiparnos a lo que pueda surgir, sino por conocer más gente, porque al final eso siempre enriquece y lo que digo yo siempre, los profesionales siempre son los que te recomiendan mejores profesionales. Entonces, cuanta más retengamos, mejor. Vale. Bueno, el concepto de social networking es al final el papel del reclutador a través de las redes sociales. Entonces, como pongo ahí la diapositiva, para ser un buen reclutador a través de las redes sociales, debemos acostumbrarnos a dar feedback y mantener la comunicación. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, seguro que todos vosotros estáis acostumbrados a que, bueno, a lo mejor enviáis un currículum a una, como candidatos, pongamos, a una determinada empresa, porque, bueno, habéis visto publicada una oferta, o porque tenéis interés en ver opciones con ellos y, o porque incluso os han pedido ellos directamente el currículum y de repente no volvéis a tener noticias. ¿Vale? Esto es muy habitual. O desde, o desde el propio trabajo. Es decir, me ha ocurrido muchas veces y supongo que a todos que mando un e-mail a un cliente y no tengo respuesta, ahí se corta la comunicación, no vuelven a decir nada. Ni lo he recibido, ni lo he recibido, ni nada. Esto nos ha pasado a todos en nuestro trabajo como candidatos, como seleccionadores, nos ha pasado mil veces. Esto, en una red social, es fundamental, bueno, ya si no es una red social no debería ocurrir, pero en una red social es algo que es fundamental que no ocurra. Nosotros, de alguna manera, estamos hablando con la gente, les estamos ofreciendo, ahora lo veremos, pero les estamos ofreciendo una oportunidad, estamos contactando con ellos porque queremos conocerles como profesionales, no podemos dejar de contestar, ¿vale? que si alguien nos manda un currículum o postula para una oferta de trabajo para la cual no encaja, pues por experiencia o por lo que sea, tenemos que acostumbrarnos a contestar, a dar una respuesta, a dar un sí, lo he recibido, o un en este momento no podemos contemplar porción, pero te tenemos en cuenta en un futuro. Esto es importante en todos los casos, pero como decía, en las redes sociales es, yo diría que imprescindible porque los profesionales en este caso se quedan mucho más contigo, se quedan más con tu nombre, con cómo te comportas, les has dicho que sí, les has dicho que no, no les has vuelto a contestar. es como si fuera un Facebook pero profesional. Entonces, hay que cuidar las formas y hay que marcar en ese sentido la diferencia, ¿vale? Por eso también os pongo que en las plantillas y el abuso de comunicaciones formales, en este caso, en las redes sociales, es contraproducente. Es decir, todos nos hemos visto la situación y es que nos queda de cuando hemos mandado un currículum a una determinada compañía, por ejemplo, nos han mandado una plantilla, se ve perfectamente que es una plantilla, no pasa nada, es normal, en la que nos dicen que en ese momento, bueno, pues que han llevado a nuestro currículum, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pero eso es una comunicación formal, es una plantilla, pero es otro contexto. En una app social, usar este tipo de herramientas va nuestra con nuestra porque al final los profesionales que tenemos como contactos lo que quieren es ver algo distinto, tener una idea, sentirse más cercano al consultor de recursos humanos, al departamento de recursos humanos, para ello también tenemos que cambiar nuestra forma de comunicarnos, tenemos que ser más personal, ¿vale? Entonces, como os decía, esto contribuye a crear una marca personal y a diferenciarnos de los demás. Al final, yo creo que como en todos los trabajos, pero en lo que son las consultoras de recursos humanos en la selección, es muy importante que el candidato se quede con una buena imagen tuya, estaréis todos de acuerdo del cliente, del inicio entre el candidato y el cliente, que en este caso seríamos nosotros y eso es importante porque eso también va de boca en boca, ¿no? Oye, pues a mí me atendió un buen profesional o a mí me hicieron una entrevista muy mala y luego no me descartaron ni no me hicieron nada, no me volvieron a llamar, pues esto aquí es fundamental, eso nunca debería pasar aquí, aquí es fundamental. Luego, como ya también os decía, las relaciones con los candidatos o con los potenciales candidatos son mucho más directas, entonces les conocemos mejor, ¿vale? Conocemos mejor sus intereses, sus motivaciones a largo plazo, ya no solo su experiencia, cómo habla, cómo se comporta, cómo responde, todo. O sea, incluso puedes entender más cómo es y hasta qué personal idea tiene, ¿no? Porque es más directo, ¿vale? Y, bueno, y también de una forma más relacionada, ¿no? Un poco lo que os comentaba, vemos cómo interaccionan, cómo se expresan. Vale. ¿Cuáles son un poco las bases de este tipo de solución? El presentamiento 2.0, ¿vale? Bueno, para empezar, se trata de un trabajo diario, ¿vale? Como os decía, no vamos a publicar en una oferta en nuestra red social o en un grupo de la red social y ya está, sino que tenemos que ampliar la red, tenemos que buscar contactos, ¿vale? Es fundamental, tenemos nosotros mismos la red social de la empresa, la red social de reclutador, tiene que tener un gran número de contactos para que tengamos una mayor visibilidad. Esto es como el perfil, el perfil orgánico de las webs, el SEO de las webs, exactamente igual. Es decir, si queremos tener visibilidad, tenemos que aparecer en las búsquedas y tenemos que tener un gran número de contactos. Por ejemplo, ¿no? Pues en Facebook, normalmente, pues lo que se recomienda tener contactos personales, bueno, aplicar lo que quiere, Pero esos contactos personales tienen que contestar. Yo diría que en las redes profesionales es al contrario. Todos los contactos que puedas, siempre que sean, entre comillas, de interés para ti y de tu sector, de tu especialidad, que tengan que ver con tu obra de alguna manera. Por ejemplo, con esto que quiero decir, yo os comentaba, yo soy consultora gestante y trabajo para la industria farmacéutica. Yo tengo una red de contactos en LinkedIn amplísima. Creo que tengo en mi LinkedIn personal, en el mío propio, digamos, tengo como más de 10.000 personas, para que os hagas una idea. Todas ellas, o gran parte de ellas, porque algunas son evidentemente amigos, compañeros de trabajo, excompañeros de trabajo, pues gente de recursos humanos como yo, con la que he coincidido o con la que no he coincidido, no tengo por qué haber coincidido, o sea, porque ese es un sector interesante para mí, recursos humanos, el mundo de los contactos, entonces, tengo muchísima gente de ahí y, bueno, y a directores de recursos humanos y profesionales de recursos humanos de empresas X, ¿vale?, de mi sector e incluso de otros sectores y luego tengo profesionales de la industria farmacéutica porque es mi sector, es donde yo me muevo. Entonces, de todas las posiciones que puede haber en la industria farmacéutica, industria farmacéutica, biotecnológica, médicas y bases, aseguradoras médicas, hospitales, pues ahí tengo un grueso tremendo, ¿vale?, no quiero decir, no quiero decir con esto que no acepte otros contactos de otros sectores, por supuesto, los acepto, ¿vale?, los acepto, no es mi sector, yo probablemente, bueno, a nivel profesional, bueno, pues por determinadas posiciones no pueda moverles, no pueda, porque al final no es el mundo en el que yo estoy, pero los acepto, pero el grueso de la red de contactos, de la red profesional de cada uno de nosotros, pongamos el ejemplo de LinkedIn, que es un comentario más habitual, debe de estar, debemos de tener muchos contactos, más o más posibles, y cuidarlo en la manera en procurar que verdaderamente sea gente que nos lleve a más contactos interesantes para nosotros, pongamos, no sé ahora mismo a qué os dedicáis, los que estáis aquí conectados, ahora si queréis, porque como tenemos bastante rato, o sea, son dos horas, entonces podemos hacer consultas y todo lo que veáis necesitar y podemos profundizar más, pero imaginaos que alguna de vosotros se dedica al sector de la ingeniería, ¿no? Pues al final a esa persona lo que le interesa es tener sobre todo contactos en el área de ingeniería, entonces, ¿pero por qué? Para tener acceso a los candidatos, a los potenciales candidatos y porque cuantos más contactos tengas y más contactos de calidad y relacionados con tu sector tengas, más visible eres, más visible eres para los contactos que no tienen, que no tienes, perdón, y que no te tienen a ti y al final puedes acceder a más que no, ¿vale? Esto es muy importante, o sea que a todos, bueno, ahora lo veremos, pero todos los que tengáis LinkedIn, que supongo que la mayoría lo tendréis ya, esto es muy importante, no lo dejéis parado, como si fuera un currículum en una web de empleo, no lo dejéis ahí, porque así no vale para nada, o sea, tenéis que completarlo bien, luego lo veremos, tenerlo siempre actualizado y súper completo y vivo, abrirlo, yo diría que todos los días, yo lo tengo siempre abierto, yo trabajo con dos pantallas y en una de las pantallas lo tengo abierto y abrirlo todos los días, actualizarlo todos los días, agregar a gente todos los días y aceptar a gente todos los días, ¿vale? Es así como se crea una red eficaz que luego nos valga para el trabajo y nos valga para nosotros mismos por si algún día queremos movernos, porque si no, no nos va a ver nadie, lo que digo siempre, si yo hago un link, me hago mi link, yo hago mi currículum, o sea, lo relleno, ahora me contaréis un poco si lo tenéis o no, lo relleno y lo dejo ahí, a mí no me ve nadie, si tengo 30 contactos o 100 contactos, diría, que tienen ya, por ejemplo, en Facebook esto ya sería mucho, lo dejo ahí todo, a mí no me va a ver nadie, ¿vale? O sea, para que te encuentren tienes que dar facilidades para que te encuentren, ¿vale? Cuando busquen y para ello hay que currarse ¿vale? Luego, como te decía, que es lo que os comentaba antes, otra base fundamental o un principio fundamental del reclutamiento 2.0 es que generamos marca personal, con lo cual la gente se queda con tu nombre, con tu cara, con cómo les has tratado, con cómo has hablado con ellos y con lo cual, pues el trato que demos, cómo nos comportemos en este caso, es fundamental, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar, como os decía, yo es con la red con la que trabajo, aquí seguramente habrá, tampoco hay tantas, ¿eh? Tampoco hay tantas, pero bueno, siempre va surgiendo una, el otro día, por ejemplo, me llegó una invitación, no recuerdo el nombre, porque la verdad no me lo pronuncie, no recuerdo, el otro día me llegó una invitación, me mandaba un candidato de otra red social de este tipo, yo la verdad, con la que me manejo es con esta, si algún día tengo que moverme más, lo haré, pero bueno, en el momento, en el momento tanto de alguna otra no me parecía tan, tan, tan buena ni tan accesible que daba para visibilidad, entonces, ese es el ejemplo que voy a poner, porque si hablamos de todo, no tendríamos tiempo, ¿vale? Entonces, lo que sí me gustaría, como además vamos bien, vamos bien de tiempo y este es un tema que no es más que también me puedo preguntar, si me gustaría preguntaros, a los que estáis aquí conectados, bueno, pues ¿cuántos de vosotros tenéis una red social profesional? Pues tenéis LinkedIn, pues me imagino que los que la tengáis tenéis LinkedIn. ¿Cuántos de vosotros tenéis? Ana, tú tienes, hola, y Alberto, Ana, Julia, vale, Anon, todos, ¿no? Por lo que veo, o casi, o casi todos, vale. Entre los que tenéis LinkedIn, lo tenéis para buscar trabajo, o sea, bueno, para buscar, para ser visible, para que te ofrezcan cosas, o para buscar a candidatos. Verónica y Ana la tenéis y no la usáis, vale, o sea, para buscar trabajo, vale, esto es importante porque así, vale, porque así os ayudo también, vale, todo es para buscar empleo, vale, vale, luego creo que eran, vale, y luego creo que eran Ana y Verónica que no la usabais, ¿no? Que la usabais poco. Vale, vale, muy bien, esto es importante porque, como os decía, esta es una videoconferencia que en sí, en realidad es muy práctica, es decir, yo tampoco puedo, tengo que mezclarlo todo mucho, no puedo hacer una división tan estricta y en la parte práctica lo que me gustaría hablar o dejar claro es para aquellos que estáis buscando empleo, comentaros cómo os puedo ayudar, o sea, en el sentido de qué tenéis que hacer para ser visibles y para que eso realmente funcione, y para los que queréis en un futuro o ahora también buscar candidatos, también comentaros un poco cómo lo podéis hacer porque entonces topamos todo, ¿vale? Vale, pues Ana también, Ana y a Verónica que la usan poco, vosotras, perdón que os pregunto directamente pero es importante, vosotras estáis en búsqueda de empleo o estáis atentas a oportunidades o tenéis o tenéis o trabajáis en recursos humanos y la utilizáis para otras cosas o sea, ¿para qué la creasteis vosotras? ¿para qué os disteis de alta? Ana y, creo que era Ana y Verónica. Muy bien, Ana. Gracias. No sé si me habéis oído, bueno, si queréis me contestáis si no, no pasa, vale. Bueno, entonces como os decía, bueno, pues al final el LinkedIn es para trabajas en recursos humanos, vale, entonces lo puedes usar para buscar candidatos, ¿no? Vale, 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 perfecto, Verónica. Entonces, en tu caso, Verónica, bueno, ahora lo comentaremos todo, pero en tu caso, Verónica, porque estaba de moda, vale, bueno, en tu caso, Verónica, es importante, es importante que la uses y que la uses bien. Y ya veréis que cuando descubráis todo el potencial que tiene, yo recuerdo que cuando se puso de moda, ¿vale?, un poco como dice, creo que ha sido Ana, yo estaba en una consultora americana, bueno, creo que más o menos 2007 o 2008 y yo en aquel momento todavía no tenía, no tenía LinkedIn porque también veía como que no entendía muy bien. Luego ya, por necesidad, además, yo lo reconozco, fue un poco por necesidad porque cambié de trabajo, tenía menos acceso a los candidatos para cubrir mis puestos, tenía menos acceso que antes y por necesidad empecé a moverlo más. Ya la tenía creada pero no la movía tanto y fue cuando descubrí que eso era maravilloso, pero para buscar candidatos y para mí como candidata, yo desde hace, digo de verdad, desde hace tiempo, bueno, contenta donde estoy y no me planteo nada, pero desde hace tiempo a mí recibo las ofertas, o sea, me contactan directamente y eso está muy bien porque eso es porque eres visible y porque estás. Entonces, por en el momento que no te planteas nada pero la gente te conoce y eso es bueno y en vuestro caso para eso es fundamental. ¿Vale? Entonces, como os decía, pues es la, para mí la gente en networking por experiencia y lo primero y esto vale para todos, para los que estáis dejando trabajo y para los que queréis encontrar candidatos por la red de LinkedIn y para los que queréis hacer todo, evidentemente, lo fundamental es contar con un perfil completo. ¿Vale? Un perfil completo. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, nos otorga una mayor visibilidad y nos permite aparecer en un mayor número de buscas. ¿Vale? Entonces, como todos tenéis el LinkedIn aunque hemos más actualizado que otros, como sabréis, nos permite, digamos, incluir lo que sería nuestro currículum. ¿Vale? Nuestra formación académica, licenciatura, lo que hayamos estudiado, máster, idiomas, etc. ¿Vale? Esto es básico, incluirlo absolutamente todo. Luego, cuando llegamos al apartado de experiencia profesional, yo he visto muchos perfiles en LinkedIn, ahora si queréis me comentáis un poco como lo tenéis vosotros, en las que simplemente pues aparece, digamos, el cargo y ya está. como si yo pongo consultora, recursos humanos, X empresa y ya, sin funciones ni nada. Las funciones son importantes primero porque para la persona que nos va a buscar necesita saber un poco qué es lo que hace el básico, ¿no? Pues como nunca ocupo. Pero también porque cuando yo busco en LinkedIn a profesionales, ¿vale? Imaginaos que yo ahora quisiera contratar un profesional de recursos humanos. Si esa persona no tiene detalladas sus funciones, no la voy a encontrar. No la voy a encontrar porque LinkedIn es una red muy amplia. Porque LinkedIn es una red amplísima. Entonces, necesita, como os decía, un posicionamiento orgánico que tu nombre aparezca de alguna manera en las primeras cosas, ¿vale? Entonces, siempre en la experiencia profesional, los que no lo tengáis detallado, detallar, ¿vale? Y con palabras clave. Eso lo comentaremos ahora. Luego, hay un apartado, como sabréis, pues para lo que es evidentemente, pues el cargo que desempeñamos, ¿vale? El cargo que desempeñamos actualmente va dividido en... Yo en LinkedIn me he encontrado en algunos casos, bueno, muchos, algunos no, muchos, de profesionales que con toda su buena intención, porque con toda buena intención del mundo, en cargo, tienen puesto en búsqueda activa empleo, porque están desempleados y están buscando trabajo. Eso es un error, ¿vale? ¿Por qué? Porque no os van, si alguien tiene puesto eso, no le van a encontrar, ¿vale? Porque yo, imaginaos, un departamento de recursos humanos está buscando un delegado de ventas y el delegado de ventas tiene en el cargo puesto desempleado o en búsqueda activa de empleo. El profesional no va a buscar desempleado en búsqueda activa de empleo, va a buscar delegado de venta en el buscador que van a salir pues que en su cargo tengan esto. Esto es fundamental porque lo digo porque lo he visto muchísimas veces, ¿vale? Entonces, en el cargo lo que debe incluir es el puesto que tenemos actualmente, pues por ejemplo en mi caso yo creo que tengo consultora aceptante en la consultora que tengo es el puticet consulta. Entonces, el cargo que desempeñamos actualmente o si estamos en búsqueda de empleo porque estamos desempleados ponemos el último cargo que hemos desempeñado o el que queríamos desempeñar, ¿vale? Siempre, bueno, con coherencia pero ponemos a lo que nos dedicamos o a lo que nos queremos dedicar, ¿vale? Pero nunca algo que no pueda salir en un buscador, ¿vale? Lo he visto muchas veces y esto es importante. Esto en el caso de gente que esté buscando pero en cualquier caso es importante. En el cargo tiene que estar un cargo claro y sencillo y que sea común y que aparezca en el caso. Vale, luego habréis visto también que en el LinkedIn hay un apartado de referencias profesionales, ¿vale? Que al final, bueno, pues son profesionales por los que hemos coincidido en nuestra tradición que es profesional y que nos referen. ¿Vale? Esto es importante. Todos los que tengáis LinkedIn, si tenéis a alguien con un... Siempre un espectáculo ideal, pero este o este o alguien con el que hayáis colaborado, algún cliente externo que os pueda referenciar. Esto es muy importante porque os hace más visibles los contactos de esa persona. Os veis, imaginaos que la persona que os referencia tiene muchísimos contactos. Esto es bien fenomenal, ¿vale? Entonces, las referencias profesionales siempre es importante que estén completas, ¿vale? Pues las que podáis, no tienen por qué ser 20 referencias, podéis poner 20, poned 20, pero las que podáis, pero intentar los referencien, ¿vale? Al igual que digo esto, los referencien que no referencie un amigo porque esto también, bueno, al final queda poco profesional y no es lo adecuado. O sea, referencia a alguien con el que habéis trabajado en el pasado, pues evidentemente que tengáis relación y que tengáis un contacto, pero que con alguien con el que habéis trabajado, ¿vale? Luego, lo que veis es que también nos permite marcar, bueno, pues actitudes y competencias. Esto al final es las cosas que sabes hacerlas, las herramientas que utilizas, y, bueno, la formación que tiene, ¿no? Estas competencias, otros usuarios de la red las pueden validar. No sé si esto lo habéis visto. Los que tenéis, bueno, que todos tenéis LinkedIn, ¿esto lo habéis visto lo de las competencias? Sí, vale. ¿Habéis visto que aquí pones en inglés, ingeniería, si tu sector es este? Yo tengo puesto farmacéutica, aunque tengo puesto varias cosas, ¿vale? y otros usuarios de la red pues gestión de equipos, cosas de este tipo, ¿no? Y entonces otros usuarios de la red los contactos te las pueden validar y así te hacen más visita. Aquí, ¿qué ocurre? Que yo también lo que he visto, no sé si vosotros lo habréis visto o no, que muchas veces te validan sin conocerte y por validar. Esto lo habéis visto, a mí esto me ha pasado alguna vez, gente que no conozco me ha validado, ¿vale? Esto, sí, usuarios que no te conocen, ¿verdad? O algunos que te conocen y otros que no. Vale. Sí, vale. Bueno, pues cuando son otros contactos, otros usuarios que nos conocen, está muy bien, es perfecto y nos están ayudando, igual que si vosotros conocéis a otros profesionales, pues validarle, validarle cosas porque les estáis haciendo más fáciles. Pero hay que validar con sentido, ¿no? Porque validar a gente que no conocemos, validar que tienen una actitud de un inglés cuando no le conozco o que trabaja en ese sector cuando no le conozco, esto no se debe hacer, ¿vale? Lo digo porque he visto muchas veces que se valida y tal, hay que validar, es como referenciar de alguna manera, es distinto pero es como referenciar y entonces siempre a gente que conozcamos, que hayamos trabajado con ella, que la hayamos visto trabajar, bueno, que tenga un sentido, ¿vale? Luego, creo que esto lo comentaba, me parece haberlo leído, el link que nos permite, bueno, pues crear un link a, pues si tenemos un blog o si tenemos algún trabajo o si tenemos algún estudio que hayamos hecho, ¿vale? si lo tenéis, me parece haberlo leído antes, no sé si me equivoco, si alguno de vosotros tiene un blog o tiene una presentación en su trabajo o lo que sea, siempre es recomendable que lo peleen, ¿vale? porque, como decía, más visibilidad vas a aparecer más fácilmente la vista, yo tengo una mía que se dedica al, que es diseñadora gráfica y el link tiene, pues, digamos, un esquema, no sé cómo llamarlo, bueno, pues con trabajo está hecho y así, bueno, pues enseña muestra su trabajo visualmente a los demás, el link completo y está muy bien. Sí, entonces, Ana, el curso que tiene hasta, o sea, yo entiendo que la gente lo hace un poco con su mejor intención, también incluso, a mí cuando me pasa entiendo que también es un poco para llamar tu atención y tipo, para que a lo mejor les tengas en cuenta como candidatos, puede de validar a la gente a la que conozcas tradicionalmente, de alguna manera, no tienes que haber trabajado con ella, pero que a lo mejor conozcas como trabaja, tengas una seguridad. Es importante porque al final, como decía, es una red profesional y hay que tener cuidado con esas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, de aquellos de vosotros, si alguno de vosotros, que no sé si será el caso, luego si queréis, hablamos más, como tenemos mucho tiempo, pues hablamos más de dudas concretas, pero si alguno de vosotros tiene trabajo, o si tiene algo que crea que puede mostrar, por fin del link, que le puede ayudar para su trabajo, o para lo que sea, que lo puede, ¿vale? Es importante. Luego también, seguramente, habréis visto que el caso LinkedIn nos permite formar parte de grupos, de grupos profesionales, ¿vale? Que son interesantes para nosotros o para nosotros. Por ejemplo, yo en mi caso, yo en mi caso, como sabéis, me dedico a recursos humanos, la industria farmacéutica, biotecnología y todo esto. Entonces, yo, grupos a los que formo parte, son grupos de recursos humanos, muy medidos, aquí, porque hay distintos grupos de recursos humanos, vais al buscador, en los que no lo hayáis estudiado, vais al buscador, en el propio link, en el Facebook, y en la pestaña grupo, vais al buscador y ponéis, pues, la palabra que sea interesante para vosotros, recursos humanos, ¿vale? y os saldrán infinitos grupos de recursos humanos, ¿vale? Recursos humanos en España, recursos humanos fuera y aquí, lo importante es que, de alguna manera, hay que cuidar los grupos, porque, realmente, puedes formar parte, creo que son 50, no sé si ahora, a lo mejor, en alguna cuenta, ni tener alguna modificación, pero creo que son 50. Entonces, seleccionarlos, de alguna manera, ¿vale? que, pues, normalmente, el criterio mejor es, el número de miembros, cuanto más miembros, mejor para ti, porque, si tú publicas en este grupo, te va a ver más gente, te va a agregar más gente, y vas a poder tú agregar a más gente. Entonces, fijaros, el número de miembros, y que, bueno, sea más o menos, interesante para ti, es decir, por los humanos, para lo mejor, de Polonia, pues, ya nos interesa mucho, entonces, centrarnos a lo mejor, por los humanos, en España, que hay muchos grupos así, y ir buscando, que veáis que tiene mejor pinta, y que tiene más, más gente, más gente a agregar, ¿vale? Más, más número de miembros, verdad, eso por un lado. Entonces, yo poniendo un ejemplo, ahora cada uno que piense, lo que es interesante para él, yo tengo grupos de recursos humanos, porque es mi profesión, y todo eso, y grupos, pero, lo que menos, la verdad, tengo poquitos, tendré tres, más, y el resto de los 47 grupos restantes, son grupos de industria farmacéutica, y biotecnología, donde yo busco candidatos, ¿vale? Y también son grupos seleccionados, es decir, que han ido cambiando con el tiempo. Primero, los despojo, poco por el número de miembros, cuanto más miembros tenga, mejor, porque más, más me van a ver a mí, y yo voy a poder agregar a más gente, y mis ofertas, cuando las publico en el grupo, van a tener mayor visibilidad, que si es un grupo de diez personas, ¿vale? Y, y, y bueno, y entonces, es un grupo que también, como os decía, el reclutamiento de los puntos 0 es dinámico, es decir, yo los grupos que tenía, yo los voy cambiando, los grupos, de los que formaba parte, pues a lo mejor hace cuatro meses, han ido cambiando, ¿vale? Pues, te agregas a los grupos, y ves el rendimiento que obtienes de los grupos. Yo he habido grupos que tenían muchos, en mi caso hablo como corregional que busca candidatos, ¿vale? Que tenían muchísimos miembros, que me facilitaban el acceso a muchísimos contactos, pero yo publicaba ofertas, y bien, o de grupo, no me las publicaba, porque cada grupo tiene un administrador, la persona que ha decidido crear el grupo, y hay veces que no quieren que publiques ofertas, ese tipo de cosas, entonces, no te las publican, o bien, publicas oferta, y a través de esa oferta que has publicado en ese grupo, pues, no recibes, no recibes candidaturas, no recibes gente, porque la gente no se mete, o porque realmente la gente que hay en el grupo, no es la que me interesa, ¿vale? Entonces, cuando ves eso, pues, te sales del grupo, y te cambias, ¿vale? O sea, desde esto ya es dinámico, pero es importante que tanto para los que, perdón, para los que lo vais a usar, como método de búsqueda de candidatos, como para, fundamental, los que los vais a usar, para buscar empleo, o que os, o bueno, o estar ahí, por si surta algún proyecto interesante, tenéis que tener los 50 grupos, entonces, os dedicáis, un rato, además, luego es muy, es muy fácil, es muy sencillo, y ya veréis cómo obtener resultados muy, muy rápidamente, ¿vale? Entonces, en mi caso, pues, como os decía, recursos humanos, y pharma, pero, el caso que tenga cada uno, recursos humanos, ingeniería, a lo que os dediquéis cada uno, ¿vale? Bueno, como os digo, pues, que le saquéis rendimiento y tal. Luego, estos grupos, en la mayoría de casos, como os decía, hay veces que no, hay veces que no te dejan publicar ofertas, y en esos grupos, por no, desde luego, para los que buscamos candidatos, pues, no nos son muy útiles, entonces, los grupos que nos permiten publicar ofertas, pues, tú puedes poner, un mensaje, que es público para todo el grupo, con lo que estás buscando, incluso, un link, un acceso, a lo mejor si quieres poner alguna presentación, algún perfil de lo que estás buscando. Yo suelo ser más escueta, pongo simplemente un mensaje en la página del grupo, con lo que estoy buscando, y que, bueno, que se pongan en contacto conmigo, la gente que esté interesada. Pongo mi dirección de correo de la oficina, dirección de correo profesional, y la gente que tiene interés en la oferta que he puesto, pero no pongo perfil ni cuelgo nada, lo suelo poner muy escueto, porque al final digo que la gente se lea tantas cosas, y, bueno, y pongo simplemente, pues, lo que estoy buscando, y que si tienen interés, que se pongan en contacto conmigo en mi correo, ¿vale? Y ya está. Lo bueno, además, es que el publicar estas mini ofertas, o estas líneas en los grupos, nos sirve para dos cosas, para encontrar a los candidatos, porque los candidatos nos ven y nos mandan su currículum, o nos recomiendan a gente, porque a mí muchas veces, escriben gente de LinkedIn que ha visto la oferta, y él no quiere nada, o ella no quiere nada, y lo que hacen es, pero conozco a una persona estupenda, que te puedo recomendar, y me recomiendan a alguien, ¿vale? Entonces, de una manera, tenemos más contactos, y nos recomiendan a profesionales, y de otra forma, también que obtenemos, que nosotros somos más visibles, al final, tu publicación aparece en el grupo, la ve un montón de gente, la reciben en su correo, entonces, tu empresa, es más visible, es una manera de dar tu utilidad, tú eres también más visible, sabes que estás ahí, que eres una consultora, que se dedica al sector de salud, y tal, y la gente ya te tiene un poquito más en cuadra, ¿vale? Luego, para esto, por ejemplo, lo estoy enfocando a lo mejor, pues ahora, para los que buscamos candidatos, pero esto, los grupos, por ejemplo, ¿en qué os pueden ayudar a los que buscáis empleo? Pues, una cosa, por ejemplo, que es buenísima, en grupos, que os puedan interesar, porque sea la posición a la que os queréis dedicar, o lo que os estáis buscando, bueno, eso para uno que piense, que piense qué tipo de grupo sería interesante para él, mucha gente, publica artículos, noticias, relevantes, del sector, de la posición, de la que estemos hablando, ¿vale? Por ejemplo, en un grupo de industria farmacéutica, pues a lo mejor alguien publica, bueno, alguien, no, muchos candidatos, se hace mucho, pues publican artículos, que han salido en el periódico, sobre lanzamientos de productos, sobre la IMASB en España, cosas interesantes, las juegan, y también les hacen que estén más visibles, yo también veo más a la gente cuando participa, que cuando no participa, ¿vale? Pero es importante participar, con cosas profesionales, no participar haciendo comentarios, pues por a Facebook, no, participar, pues con temas relacionados con el trabajo, ¿vale? Luego, eso es lo que os acabo de contar, que también podéis publicar artículos, y la representación en la red, y más, ahí os describí, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros, bueno, todos los, porque todos tenéis LinkedIn, un poco, a lo que hemos, a lo que hemos hablado hasta ahora, ¿todos lo tenéis completo? ¿Tenéis las referencias? ¿Tenéis 50 grupos? ¿Alguien tiene todo esto? No sé si, una vez. Vale, pues, a todos, a todos os faltan algunas cosas, pues, por favor, sobre todo, fundamental, de verdad, funciona, es súper útil, entonces, a los que, a los que, fundamentalmente, porque bueno, pues como todo, a lo mejor, al intercursos humanos, no quiero buscar a los candidatos así, porque no le gustan, entonces, como todo, para los que estéis buscando, buscando empleo, o queriendo cambiar de empleo, hacerlo, que vais a anotar los resultados, inmediatamente, ¿verdad? que dedicáis un ratito, entre semana, o dos de la semana, cuando tengáis un poco, y además, es entretenido, y es muy sencillo, ¿vale? intentar completarlo, intentar completarlo, por favor, todo lo que podáis, los grupos, fundamentales, ya sabéis, 50 grupos, mandáis, los escogéis, mandáis la habitación, o se asustan, y hasta que tengáis 50 grupos. Luego, ¿cómo maximizar el rendimiento de la red social con el caso de LinkedIn? Bueno, ya os comentaba, ya os comentaba, que al final, pues, en el caso de LinkedIn, y yo supongo que otras redes profesionales igual, me imagino, funciona como una página web, entonces, hay que crear un posicionamiento oral, ¿vale? Por lo cual, para que a nosotros nos encuentren, bien como candidatos, bien como lo que sea, es importante, que nuestro LinkedIn aparezca, en los primeros puestos de, de búsqueda, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos posicionamos aquí? Lo primero, ya lo hemos visto, perfil completo, absolutamente, cuando podáis, revisarlo, y completarlo. Y luego, importantísimo, a lo largo, de la descripción de nuestro LinkedIn, es decir, en el cargo, en las posiciones anteriores, en las descripciones de los puestos, todo lo que se puede completar, ¿vale? Incluso información y todas esas cosas, hay que introducir palabras claves, una ventana. Palabras claves, que serían, aquellas palabras, que definen, digamos que reflejan, a lo que nos indicamos, y, que para alguien que esté buscando, una posición como la nuestra, se encuentre en su link. Por ejemplo, si queréis ahora, comentarme algo, y os ayudo. Por ejemplo, yo, hablo del mío, yo, como os decía, pues me dedico a esto. Entonces, a lo largo de mi LinkedIn, pues si queréis, luego nos agregamos, todo esto, bueno, me buscáis y me agregáis, si queréis, porque al final son muchos nombres, os doy los datos, si me buscáis. Bueno, pues para lo largo de mi LinkedIn, yo lo que tengo, son las palabras, recursos humanos, eso tu tip search, porque al final yo lo que hago es, es búsqueda directa, no es recursos humanos como tal, tech hunting, industria farmacéutica, y todo esto lo tengo escrito, sin que quede repetitivo, pero mil veces, o mil veces no, pero muchísimo más, al mínimo, creo que son como 5 o 6 cada palabra, ¿vale? Esto creo que hay un, hay números salvos, pero bueno, contar con eso, mínimo 5 cada palabra, ¿vale? Y la repartís, en toda la descripción de vuestro LinkedIn, al final hay muchos puestos que poner, información, descripción de puestos, y la voy repitiendo, ¿vale? Yo tengo dos as, creo que son, executive check, me parece que sí, recursos humanos, por si alguien me gusta por recursos humanos, no me gusta por constanting, con más gente que le gusta por constanting, pues no voy a hacer constanting, y industria farmacéutica, que es para lo que me he hecho, ¿vale? Entonces, con esto, si nos buscan, nos van a encontrar, de los primeros puestos, ¿vale? Evidentemente teniendo contactos, o sea, tenéis que agregar. Entonces, si veis, si pulsáis, control F, desde el propio perfil, o sea, os colocáis en el perfil, y pulsáis, control F, y entonces, ahí podéis averiguar, cuántas veces aparecen, las palabras que habéis, que habéis colocado, ¿vale? Para saber si son suficientes, o no. Esto, os lleva, a ver, os lleva un minutito, bueno, os lleva un poco más, cuando el perfil viene, os va a llevar un poco más, pero es súper rápido, que vais a anotar los resultados, enseguida, ¿vale? O sea, creerme. A ver, aquí, faltaría un punto, que veo que os he olvidado ponerlo, evidentemente, ponéis las palabras suave, y todo esto, pero también, el intento, necesito agregar a su empleo, tenéis que agregar a contacto, ¿vale? Buscar contactos, que sean interesantes para vosotros, dependiendo de lo que os dediquéis cada uno, a lo que os queráis buscar, o lo que hagáis, y agregar a gente, o sea, esto no es como que os lo utilicen, agregar a gente, cuantos más contactos, más visibles, más contactos os tenerán, más os agregarán, cuantos más contactos, ¿vale? Y luego, como ya os decía, si tenéis, una presentación, un blog, algo, incluídos, ¿vale? También, porque ahí también, eh, hay, ¿vale? Esto ya está más enfocado a la búsqueda de, de perfiles, es decir, a recursos humanos. Entonces, y como vamos muy bien de tiempo, a mí me gustaría que haced, un momento, un parón, y, que me preguntéis, sobre todo, las personas que tenéis aquí, para buscar empleo, por si os puedo ayudar, y os deciros, algún, recomendaros algo. ¿Tenéis alguna duda, con lo que os he comentado? Muy bien. ¿Alguna tiene alguna duda? ¿Nadie? Ay, pues eso no, la verdad, pues mira, eso no, nadie no te puede ayudar, ¿eh? Yo me imagino que sí. Que a veces, quieres agregar a gente, y no puedes. Vale, porque ya no te deja, vale, Alberto, en tu caso, tú has mandado, es posible que hayas mandado, varias invitaciones, de gente que no te ha aceptado, y ya no te dejan agregar a más. ¿Puede ser? Bueno, en el caso de Alberto, si es ese caso, vale, si Alberto, es porque has agregado a gente, que no te ha aceptado, a ver, esto ocurre, y nosotros, voy a responder primero a Alberto, y luego respondo a Ana, ¿vale? Ana, a Paquete. En LinkedIn, digamos, que si nosotros enviamos muchísimas invitaciones a contactos, que no nos agregan, que no nos aceptan, al final, no te dejan, claro, no te dejan, no te dejan agregar a más gente. Bueno, que creo, es una eliminación normalmente temporal, ¿eh? Creo que aparece un mensaje, luego pinchas, y no pasa nada, ¿vale? Entonces, ¿qué se suele hacer aquí? Bueno, llega un momento, que tú a los contactos son los que vas a agregar, porque hayas entrevistado, en el caso, a 10.000 personas, no, bueno, que yo no he entrevistado a 10.000 personas, claro, no les conoces personalmente. Entonces, puedes poner, normalmente, puedes poner, si tienes el recurso del grupo, para eso, es súper importante también, que estéis metidos en los grupos. ¿Qué pasa? Que cuando estás metido en 50 grupos, al final, en los grupos, tienes en común, digamos, con otro profesional, que formas parte del mismo grupo. Si formas parte del mismo grupo, lo puedes agregar, perfectamente. Ese es un recurso, súper válido. Y os aseguro, que cuando formas parte, de 50 grupos, ¿vale? Coincides con la mayoría de la gente en el grupo. Entonces, ¿de qué le conoces? Pues amigo, hemos trabajado juntos, por negocios, por el grupo, ¿vale? Si tenéis el recurso del grupo, pinchar el grupo. Si no tenéis el recurso del grupo, si es una persona que queréis tener de contacto, ponéis amigo, y en la parte, yo os dejo un hueco, para presentaros, ¿vale? presentaros. Y crearos, ahí sí que podéis hacerlo, una plantilla, y que funcione como presentación, ¿vale? Así que son, buenos días, buenas tardes, mi nombre es Tal, me gustaría que formaras parte de mi red en LinkedIn, porque creo que, pues por lo que sea, en mi caso, por ejemplo, que yo busco candidatos, lo que suelo poner es, me gustaría que formaras parte de mi red en LinkedIn, para tenerte en cuenta de cara a proyectos que puedan ser interesantes para ti en el futuro, ¿vale? Y la gente te afecta, evidentemente, la gente te afecta. Siempre hay que pensar una presentación que quede bien, lo que es un error es mandar invitación sin presentarse, ¿vale? Y siempre intentando buscar el recurso, tenemos el recurso del grupo, y tenemos otro recurso, ¿vale? Si no, el de amigo no pasa. Luego, también lo que es tal vez, si no te dejen de agregar, nada más gente, normalmente es temporal, es decir, te dicen un aviso, que no puedes invitar a gente, que no conoces personalmente, pero eso depende de que ha habido gente que ha rechazado tu invitación, entonces es importante presentarse bien, ¿vale? Esto digamos es con el LinkedIn, no sé cómo decirlo, con el LinkedIn personal, con el LinkedIn individual. Luego, LinkedIn tiene otras versiones, que seguramente habréis visto anunciadas, que son de pago, ¿vale? Las versiones que son de pago, funcionan distinto, son de pago, ¿vale? Te permite, pues a lo mejor, contactar con quien quieras, enviarme a quien quieras, etcétera, ¿vale? Las invitaciones, se pueden retirar, se pueden retirar. Me parece que hay una pestaña, bueno, hay una pestaña, la que figura, pues mensajes, enviados, tal, invitaciones, recibidas, aceptadas, y hay una forma de que no se quede pendiente, que si no te aceptan, pues la retiras, punto, ¿vale? Sí, ¿ves? Hola, ya es una limitación, es una limitación temporal. Luego, para buscar empleo en LinkedIn, no necesito participar en el grupo, vale, que creo que esto va un poco en la línea, creo que lo comentaba Ana también, ¿no? A ver, que lo estoy buscando, vale, a ver lo de los grupos, espera, en empleo, vale, vale, vamos a ver, para buscar empleo en LinkedIn, esto es distinto, o sea, para buscar empleo en LinkedIn hay dos formas, ¿vale? Una, dejar que te encuentres, o sea, una, que te encuentren, ser visible para que la persona que haga la búsqueda te encuentre, que es haciendo todo lo que os he dicho, grupos, perfil completo, participar, y agregar contactos, ¿vale? Eso es para todo. Y la otra, es buscando las ofertas, igual que en grupos, en tanta gente, LinkedIn tiene un buscador, si tú pinzas la pestaña de grupos, en el buscador buscas grupos, si tú pinzas la pestaña de contactos, buscas contactos, y si pinzas la pestaña de, bueno, de ofertas de empleo, de vacantes, buscas ofertas de empleo, ¿vale? Pues ahí, tú buscas las ofertas que hay, pues en relación con la palabra clave, bueno, pues buscas en general, y te vas inscribiendo, ¿vale? Pero, una cosa es la otra, sirve de poco, ¿por qué? Porque los que buscamos candidatos en LinkedIn, normalmente, como te digo, no publicas todas las ofertas que tienes, publicas alguna, para que sea visible, pero yo lo que hago principalmente es buscar a la gente, buscar a los candidatos, ¿vale? Y al final, recibes ofertas directamente, sin tú prácticamente hacer nada, ¿vale? Hay que hacer las dos cosas, pero no hay que olvidarse de eso, es importante participar en los grupos y ser visible. Yo os cuento un ejemplo, ¿no? Yo tengo una amiga que, bueno, se dedica a tema, a tema de finanzas, no se dedica a nada a lo que me dedico yo, y en un momento dado, bueno, tuvo lo típico, lo que sucede, ¿no? Tuvo un héroe en la compañía y tal, y estaba, pues, un poco de, bueno, ¿qué hará? ¿Qué hago? Y ella no se manejaba, no se manejaba el LinkedIn, y qué, se incorporaba todo, y a día de hoy, además, siempre que nos vemos me lo dice, además de lo suyo hay bastante, porque ahora hay bastante, y la escriben directamente diciendo que se está interesada. Tiene, claro, se lo ha currado mucho, tiene un perfil en el que la encuentran. Si alguna compañía busca un cargo de finanzas y tal, ella va a salir y la van a contactar. Ya lo que pasa después, evidentemente, pues ya, son otros temas, ¿no? Es una entrevista, porque ya son otros temas que a ti te interesa, que a ti te interesa, ahí ya no se puede hacer nada, pero, pero aunque te encuentren, sí, y aunque te lo aceptan, sí. Entonces, tenéis que siempre pensar que la gente que busca empleo, o la gente que busca, los recursos humanos que buscamos candidatos nos buscamos así, ¿vale? Entonces, fundamentales, ¿vale? ¿Alguna pregunta más en esta línea? Antes de pasar. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? entonces tú buscarás por otro, pero hablemos de que te busquen a ti, ¿vale? En este caso, incluyelo, incluyelo, incluye las recursos humanas, tal cual, así como está escrito, porque la mayoría de la gente de la administración, de entender los dos laborales, me imagino que también, incluyelo, y repítelo, como te he dicho, varias veces, a lo largo de todo el postil, porque si alguien busca una gente que te gusta, no es un responsable de relaciones laborales, ¿vale? Te van a encontrar, te van a encontrar, si lo es a ti, a ti te interesa, porque te interesa más lo otro, eso ya es un tema tuyo, pero así te van a encontrar, entonces, como además tiene el perfil de LinkedIn, para meter las palabras, perdón, pero bueno, para escribir las palabras, pues aprovechalo, porque no queda mal, no se nota, y eso que sí es que se posicione, que se posicione muy bien. ¿Alguna duda más? No veo la última pregunta. En el título, ¿vale? Eres profesora, que es profesora, ¿te dedicas? Sí. Sí. A ver, bueno, primero contestas a Ana, y ahora contestas a Ana. Bueno, en caso de Ana, vamos a ver. Esto es complicado. Si tú te dedicas a pedagogía, y ahora quieres dedicarte a recursos humanos, pero no tienes experiencia en recursos humanos, que no sé si es tu caso, probablemente te interese que te encuentren, a lo mejor por experiencia y todo esto, no te van a encontrar. Entonces, te interesa que te encuentren. Con lo cual, yo pondría, a lo mejor en el título, en el cargo que tengo, en el cargo que desempeño, en el cargo que desempeñas actualmente, pondría algo de recursos humanos, ¿vale? Pero no metándome un cargo, sino pondría el cargo, y a lo mejor te interese enfocarme los recursos humanos, ¿vale? Y, como te decía, las palabras suaves a lo largo del perfil. En este caso es complicado, porque como te decía, siempre, como que hay que priorizar por un cargo o por el otro, pero no te puedes inventar un cargo, ¿vale? Entonces, puedes poner, yo tendría que a poner la posición que estoy ocupando, y desarrollar mi perfil en torno a la respuesta, ¿vale? Luego, Alberto, para que me encuentres como candidato, las dos opciones. O sea, para que te encuentres como candidato, tienes que ser visible. Y para ser visible, las maneras son. Perfil completo, muchísimos contactos y grupos. ¿Pero por qué? Porque al estar en grupos, la serie de los grupos te va a agregar a ti. O sea, no vas a tener que agregar a todo el mundo. La gente te va a mandar en visitaciones a ti. Esto también nos interesa, porque como hay, entre comillas, invitaciones limitadas, de agregar contactos, nos interesa que los contactos nos agreguen a nosotros también, no solo agregar a nosotros. Entonces, acepta a toda la gente que te invite, métete en los 50 grupos, publica, en los que sean interesantes para ti, publica, por poner un ejemplo, artículos, países, cosas que sean interesantes. Y la gente te va a agregar. Te van a ver. Y luego tú también, busca, busca gente que sea interesante para ti y agregala. ¿Vale? ¿Alguna más? Nada más, ¿no? Bueno, si no, ahora, como vamos a, va a sobrar tiempo, me pregunto. ¿Vale? Bueno, yo en mi caso, yo digamos que hago una búsqueda a un mapeo, ¿vale? Pues pongamos, me gusta, no digo me gusta, me piden, las posiciones que hago yo son muy técnicas, ¿vale? Normalmente no, son muy técnicas, muy especializadas y no os creéis que hay de más para la gente. Hay gente, pero no hay, no hay de más. Pero pongamos una cosa así, ¿vale? Yo piden un delegado de ventas. Ok, no hago delegados de ventas, lo pongamos así. Lo piden un delegado de ventas. Yo lo primero que hago, en filtro, ahora lo comento, ahora lo comentaré más, porque es capaz. Yo lo primero que hago es diseñar, bueno, diseñar, no, elaborar un target de compañías que son interesantes para mí, ¿vale? Pues según la especialidad que me piden, lo sepa, yo como he trabajado en industria farmacéutica, pues cuando me piden un delegado de ventas de oncología, pues yo me hago un target de empresas que sé que fabrican oncología, que tienen productos de oncología, ¿vale? Y ahí, en esas empresas, ya cuando yo lo tengo, me voy al buscador y busco delegado de ventas, oncología, y en cada una de esas empresas, ¿vale? ¿Qué ocurrirá? Que la gente que no tenga su perfil completo, si no tiene que ser dedicada a oncología, no me va a salir. Entonces, amplíe un poco más la búsqueda, el busco delegado de ventas en X empresa, pues sí que hay gente de oncología. Y les contacto, si a lo mejor ya los hago como contactos, si no los hago como contactos, les agrego, o también tienes la opción con LinkedIn, bueno, con el LinkedIn que tengas, de mandar un email directamente. Pero bueno, pongamos que les agrego, ¿vale? Y luego ya, una vez que me van acercando, algunos me tendrán contactos, otros no, otros me tienen que contactar. Entonces, en ese momento, les mando un correo, un mail, y les explico todo lo que estoy buscando, ¿vale? Evidentemente, de esa gente, mucha me dirá que no, mucha me dirá que no, pero que no está interesada, pero que me recomienda gente, gente que a lo mejor no tengo como contacto, entonces, sigo ampliando mi red, porque me explico, me salgo, etcétera. Y gente que me dirá que sí, que tendrá, que tengo, que tiene interés, ¿vale? Eso es un poco fundamental. A partir de ahí, esto es, claro, te digo, es un mapeo, una cosa amplia. A partir de ahí, evidentemente, ya el filtro es entrevistar a la gente por competencias, bueno, ya pasar un proceso de selección, la parte que ya no sería, lo que sería, lo que sería una evaluación, ¿vale? Pero en un primer momento, es así. También, en especialidad, mis posiciones son muy técnicas. No suelo tener que contactar con 100 personas, 200 personas. Una vez se ha dado, pero no es lo habitual. Lo habitual a lo mejor son temas más especiales, ¿vale? Pero, por ejemplo, si buscara de la de ventas, la posición en ventas, la búsqueda sería infinita. Entonces, ahí yo pondría más sin truque, ¿vale? Sobre todo puede depender de lo que te piden. Si tiene que tener información, si tiene que tener inglés. Pero, ¿qué ocurre? Si la gente no tiene un truque completo, con eso jugamos también, ¿vale? Que siempre se puede escaparar. Entonces, hay que intentar ser cuidados. Pero, bueno, también publicándolo, recibes. Recibes. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco lo que iba a explicar ahora, ¿no? Entonces, caso práctico de una búsqueda de un documento. Entonces, de una determinada necesidad en la organización, aquí os he puesto un Product Manager de un laboratorio farmacéutico, ¿no? Imaginaros que nos piden esto. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un perfil. Desde lo más básico, pues, la formación que tiene que tener, idioma, la experiencia profesional que tiene que tener. El perfil de competencias, que, bueno, es que evidentemente, en reclutamiento 2.0 no lo vamos a ver, lo vamos a ver después. El perfil personal y ventaja con la organización. El target, que en esto os hablaba, de compañías que son interesantes para nosotros, teniendo presentes acuerdos, que a lo mejor estáis entre empresas, que, por lo menos en Palma pasa mucho, hay veces que hay acuerdos de colaboración o de no competencia, de no agresión, y no puedes tocar a profesionales de X o X, ¿vale? Y luego el salario final. El target de compañías, en cualquier caso, es de las cosas fundamentales que hay. Es decir, si sabemos dónde está el perfil que estamos buscando, la búsqueda va a ser muy directa y, bueno, no muy sencilla, porque no tiene que ser sencilla, porque encontrará gente buena, pero vamos a ver dónde ir. Luego, esto es como muy básico, pues establecer los tiempos, qué vamos a necesitar, las fechas, las que se tienen que incorporar, estipular qué departamentos van a participar en la selección y bloquear agendas, para que no sean los tiempos los que luego nos impidan hacer las entidades. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el sitio? Por un lado, esto ya lo hemos ido viendo, como os decía, esto he intentado enfocarnos en lo más práctico que poderlo. Pues, por un lado, haciendo la búsqueda directa, que llamo yo búsqueda directa en la base social, conectar, contactar directamente con profesionales que nos interesen, ¿vale? Entonces, como veis, para que nos agreguen, para que nos acepten la invitación, es importante que tengamos algo en común, un grupo, la importancia del grupo, ya lo he comentado, un grupo, contactos en común, con lo cual, cuantos más contactos en más grupos, mejor, ¿vale? Luego, publicar en nuestro propio perfil, o sea, en nuestro propio perfil podemos publicar, no nos falta publicar en el grupo, que también, que también lo publicamos en nuestro perfil, lo compartimos en nuestro perfil. Entonces, así, la gente, nuestros contactos, cuando vean viendo la oferta, no solo la van viendo, sino que alguno la compartirá, porque pensará, oye, pues a un contacto mío le puede interesar y comparte. Entonces, esa oferta, pues como el retweet, ¿no? Esa oferta, la van compartiendo, la van viendo más contactos, contactos que te agregan, porque tienen interés, etcétera, etcétera. Y somos más, ¿vale? Luego, la posición que estamos buscando, pues la publicamos en nuestro perfil, pero también la publicamos en los grupos, ¿vale? En los grupos relacionados con el sector, con la posición que estamos buscando, pues por ejemplo, si estoy buscando un Product Manager, no voy a poner la oferta de que estoy buscando un Product Manager en un grupo, que sea de médicos de oncología, pondré la oferta en grupos de marketing. Entonces, también, como os decía, los grupos, pues pertenecer a un grupo, salirte y pegarte a otro. Entonces, si en función también de la búsqueda que realizamos, pues a lo mejor nos interesa de repente salirnos de un grupo y meternos en los que tengan solo que ver con marketing para sacar algo, ¿vale? Y luego, otro aspecto muy importante, para los que tengan conocimiento también de marketing, sonará un tema de un mailing, ¿no? Es decir, que no solo contactar, por un lado, a aquellos profesionales que tienen la posición que nosotros estamos buscando, mandarles un mail a ellos, sino que yo lo he hecho en algunas ocasiones, no a todos mis contactos, sería tremendo, pero bueno, si hay gente que tiene sentido, he preparado un mailing con contactos que sé que me podían ayudar, para lo mejor una posición que era muy difícil, que había muy poca gente, y les he pedido ayuda. Les he mandado un email, no para ofrecerles, porque tienen otros puestos, otros cargos, sino para decirles lo que estaba buscando, y pedirles que si me podían recomendar a ellos. ¿Nadie tiene ninguna duda? Sí que resulta útil, ¿no? Claro. Pero es que también depende, a ver, esto es como todo, ¿no? Un poco lo que comenta Ana, en función del tipo de perfiles que buscas, en función de tu sector, de un tipo de posición, las cosas son útiles, y otras no, ¿vale? Yo me dedico, es que también hay que diferenciar un poco, sobre todo desde la parte de recursos humanos, ¿no? Para el sector a lo que me dedico yo, pues es fundamental, pero a lo mejor, otro tipo de posiciones, otras búsquedas, pues es la selección tradicional, el portal de empleo, es fenomenal, ¿vale? O sea, que también, en función del tipo de perfil que estamos buscando, también decidimos qué tipo de búsqueda vamos a hacer, ¿vale? Esto es fundamental, ¿no? No todo es igual. No sé qué tipo de perfiles buscarás a nada, pero claro, depende del sector en que te muevas, puede que algo depende de muchísimas cosas. Pues los que te acepten, o sea, puedes tener todos los contactos, bueno, agregar, claro, todo el agregar. Como número no sé, creo que tiene una limitación, lo que tiene es una limitación de gente que puede rechazar tu invitación, ¿vale? Es decir, tú puedes agregar, tú puedes agregar, pero si de repente la gente a la que agregar rechaza, dice que no te conoce, a ver, no suele pasar, a veces pasa, pero rechaza y dice que no te conoce de nada, entonces ahí pueden cortar el que puedas mandar invitaciones durante un tiempo, mandar un aviso, y luego puedes seguir. Por eso lo aconsejable es no mandar invitaciones sin poner nada, es decir, presentarse, tener una plantilla presentándote, que compartas un grupo y presentarte, es decir, siempre hacerlo, como os comentaba al principio, que el papel de reclutadora aquí es súper importante, porque tienes que tener muy buen trato, tienes que, no puedes a lo mejor mandar invitaciones sin dar, decir nada, ¿vale? Porque hay gente que efectivamente dice, oye, esta persona no la conozco, no la voy a aceptar, y eso a ti te perjudica a la hora de invitar a más contactos. Son perfiles informáticos, ¿vale? Para este tema, ¿cuánto más? Yo creo, hombre, yo entiendo que también para temas informáticos podría venir muy bien, ¿vale? Porque si gustáis ingenieros informáticos, yo de esto no sé, no es mi sector, pero me imagino que tengan que conocer, ahí al final tienen que conocer un montón de herramientas distintas, con una terminología concreta, entonces, ahí seguro, que podéis encontrar mucha gente, incluso, simplemente publicando, simplemente publicando cosas. Aunque bueno, yo siempre recomiendo, hacer las dos cosas, pero también lo que a uno le funcione. que funcione. Claro, yo lo que suelo hacer es eso, invitaciones siempre personalizadas, les mando mensajes, les explico, un poco lo que te salga, yo tengo incluso a veces una pequeña plantilla, que voy modificando, porque tampoco puedes poner, no te deja poner muchísimo texto, puedes poner la invitación como cinco líneas, bueno, luego lo miráis. y entonces, bueno, pues la tengo ahí preparada, para que la gente me acerque, para que, ¿sabes? O sea, al final, desde la forma en la que invitas, también haces que la gente te acepte, que te rechate, sí. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Nadie? Bueno, yo también lo que os voy a comentar, es que, bueno, como al final de esto también, la parte práctica, también se aprende viéndolo, yo, vamos, no puedo quedarme ahora con todos los nombres, pero me podéis buscar, bueno, vamos a ir a la tía, me podéis buscar también por la escuela de negocios, porque creo que también, yo tengo en el perfil de LinkedIn, y, y a regarme, que me evitáis, si hay un problema, y, y así, pues si tenéis alguna duda, si queréis mirar algo, si queréis consultarme cualquier cosa, yo encantada, os puedo ayudar, encantada de, de ayudaros, ¿alguna duda más? Sobra tiempo, hemos ido bastante rápido, ah, vale, claro, claro, es que es eso, depende mucho del sector, yo, yo es que, mis ideas son muy técnicas, pueden ser de desarrollo galénico, cosas muy específicas, del mundo farmacéutico, claro, a mí me sirve de mucha ayuda, a mí las páginas de empleo, o sea, un info yo, yo ahí no podría encontrar, te diría que ningún cambio, me asco, García, García, exacto, sí, aparece también, tengo también puesto, pues que colaboro con la escuela de negocios, bueno, lo que queráis, me agregáis, si tenéis alguna duda, si queréis comentar, si os salgo, si os surge algo por el camino, pues me vais preguntando, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, gracias, hasta luego.